¿Qué es la operativa de tránsito de tránsito de tránsito? A pesar de que hubo muchos días que estuvo feo el tiempo, es decir, con lluvia y que uno a veces trata de evitar algunos controles por el riesgo que ocasionalmente, no es cierto, está el asfalto mojado y bueno, el control puede terminar en otra cosa que no queremos. Fue muy alta y bueno, y se sigue sosteniendo en el día a día, lamentablemente, con cantidad de infracciones y cantidad de secuestros también que hacen, no es cierto, a los controles. Sí es cierto que hemos intensificado los controles en diferentes horarios y con más personal ya que disponemos, no tenemos que cubrir los establecimientos escolares, entonces disponemos el personal casi todo para hacer esta actividad. Correcto. En la oportunidad de otro de los controles que realizaron hace días atrás, Walter también dijo, bueno, a los tandilenses no nos gusta cumplir las normas y esto se ve y se nota en cada control que se realiza, teniendo en cuenta la cantidad de infracciones y de secuestros muchas veces. Sí, en realidad yo cuando me dirigía es una visión personal, por supuesto, no tiene ningún sentido científico y que lo corrobore, pero nosotros habitualmente al trabajo que hacemos notamos a diario, yo daba un ejemplo que no es simplemente en el tránsito tandilense, en las cuestiones cotidianas, yo todas las mañanas me bajo del colectivo y en San Martín, por ejemplo, en la calle San Martín, entre Rodríguez y 9 de julio hay 6 cestos de basura, la gente lo tira en la vereda, es decir, con la golosina o terminó el atado de cigarrillo, teniendo el cesto ahí lo tira en la vereda, o sea que es una norma que tenemos que cumplir, no tirarla o arrojar residuos en la calle y sin embargo lo hacemos. Sabemos que tenemos que sacar la bolsa de basura a cierto horario, tal vez el recorrido no pasa el domingo y el viernes a la noche la gente tiene los canastos llenos de basura. Son cuestiones que nos hacen y nos reflejan que muchas veces que tenemos normas que cumplir, no las cumplimos. Así que, y en el tránsito es una cuestión más riesgosa porque estamos hablando, no es cierto, de poder tener algún accidente y por sobre todas las cosas se tratan de vidas humanas, no es cierto, que son totalmente evitables. Lamentablemente, aquel que tiene todas las cosas en regla no tiene ningún problema, al contrario, que son los que menos mandan mensaje o protestan, no es cierto, por diferentes medios, porque la verdad que los ven y nos hacen llegar el agradecimiento por los controles. Estas vacaciones tuvimos una gran cantidad de controles con turistas. Los turistas quedaron asombrados en muchas partes por el control que había y además agradecieron el control que había. Y la mayoría, antes de irse, el turista siempre nos agradece por la ciudad que tenemos. Esta es una constante, no simplemente en mi persona o que comparto con los inspectores los operativos, sino los mismos inspectores han recibido siempre del turista un trato muy amable. Correcto. Vamos a lo que pasó, estamos viendo, nosotros aquí le contamos a la gente de la radio algunas imágenes de las cámaras de seguridad después que ocurrió este hecho allí en la zona del parque. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bien, nosotros el domingo hicimos dos operativos en conjunto, uno que estaba en Saavedra Lama, donde es el paseo en Los Pañoles, en el lago, y otro en la Diagonal Lilia, donde está la fuente Nereida, que es en el que estaba yo. Se venía desarrollando normalmente, si bien ya habíamos secuestrado algún vehículo y haber hecho infracciones, pero sin ningún problema. Sabemos que es una arteria con mucha afluencia de gente que va al espacio verde, muchos vehículos que recorren, había muchos turistas también todavía en ese momento. Entonces, en un momento determinado, un inspector para un vehículo, le pide la documentación, accede a entregarle, le entrega tarjeta verde y carné, cuando le pide el seguro, le dice que no lo tiene, el inspector le dice si no lo tenía, porque a veces esto hay que aclararlo, porque la gente a veces no sabe o no entiende. Es muy posible que uno se olvide alguna documentación. Nosotros permitimos que la vaya a buscar, la traiga, obvio, tiene que alcanzársela o irla a buscar por otro medio, el vehículo tiene que quedar en el lugar. Correcto. Entonces, que la alcance y hacemos la regularización. Si bien equivale a una infracción por no tener la documentación en el momento, pero sigue su marcha normalmente. El chico le dice que no, que no la tenía, entonces el inspector le comunica que va a ser retenido el vehículo. En ese momento pone el cambio y sale en la marcha, dejándole la tarjeta verde y el carné al inspector en la mano. Nosotros nos comunicamos por un sistema de handy, por lo tanto el inspector avisa que se va, las palabras fueron al Mitsubishi, se me va, se me va. Yo estaba por Rondó, en ese sentido, cuando estaba por Rondó con otro vehículo, otro inspector, entonces modulo inmediatamente al inspector que estaba sobre la diagonalilla para que se cruce por 14 de julio, porque me dicen doblan 14 de julio, y cuando el inspector iba cruzando, ahí lamentablemente embiste al nene, no solo embiste al nene, sino que choca otro vehículo que estaba estacionado. El inspector en ese momento ya llega, se le cruza literalmente adelante porque este muchacho no es que paró ahí, puso marcha atrás, hizo hacia atrás y el inspector entonces se le cruza adelante para que no, si tenía intenciones por lo menos de no seguir el camino, ¿no es cierto?, o seguir la marcha. Correcto. ¿Y en qué condiciones estaba el conductor? La verdad que en esto, y déjame antes de contestarte pedir la disculpa correspondiente, porque yo en un momento determinado, cuando esto pasa, lo primero que hago yo es llamar a una ambulancia, donde quiero destacar tanto quién me atendió por el teléfono y la ambulancia, la rapidez que vino, quién me atendió por teléfono, me explicó, me preguntó cómo estaba la criatura y me explicó en qué situación lo teníamos que atender, que no lo teníamos que mover, que se tenía que dar quieto, que no lo toquemos, para eso estaban los familiares con el nene, un cuadro bastante complicado, uno también entra en esta cuestión de indignación por ver una criatura, cuando es uno grande también, pero una criatura más, así que lo que hago es llamar a la ambulancia, me acerco, ya había mucha gente contoñendo a los padres y teniendo al nene, haciéndole algún chiste como para que el nene esté, la verdad que estaba totalmente asustado, la ambulancia vino muy rápido, la atención fue inmediata, a partir de ahí nosotros empezamos y nos abocamos a lo que es la infracción de tránsito correspondiente, la verdad que hasta ese momento todo lo que hicimos fue el foco y la atención en la criatura que estaba accidentada. Entonces yo, como nosotros trabajamos en contacto con el centro de monitoreo, lo primero que hago es apoyarme en las cámaras del centro de monitoreo, llamo para ver si quedó registrado, porque si no después la palabra de uno contra lo que dice en Tolomá, o con lo que dice el infractor, ¿no? Entonces me apoyo con él y le digo dobló, porque en la primera vista a mí, desde Rondó me pareció que había doblado, no había hecho la rotonda, sino que había doblado adelante de la fuente. Cuando digo, tomaron las cámaras, me dicen, sí, quédate tranquilo que está tomado, que pasa por frente de las cámaras, por enfrente de la fuente. Cuando yo digo por frente de la fuente, entendí, mal interpreté que era por delante, es decir, que había doblado a 14 de julio directamente. Cuando le hablo con el inspector me dice, pasa por delante la fuente, pero también con esa interpretación. Por eso pido la disculpa correspondiente porque me equivoqué. O sea, huyó, pero por la mano. Por la mano, exactamente. Lo que pasa, que lo hizo a una velocidad normal. Yo creo que estaba más pendiente a los inspectores, porque no el que lo paró, sino que había tanto por Avellaneda como por 14 de julio y como por Rondó, y entonces fue la desatención que hizo que atropellara al chico y no lo haya visto. Creo que es eso. La velocidad no era fuerte, había mucha cantidad de autos en un momento, lo van a ver en la imagen. De hecho, cuando llega el cronista de ustedes, y había otro medio también, yo mismo le digo que pidan las imágenes a la cámara porque había quedado registrado, por lo menos cuando se va y cuando dobla y que choca a la criatura. Correcto. En esta circunstancia, uno siempre apela a la preocupación de quién, y siempre pasa muchas veces de que tiene un accidente y uno está dispuesto a tenerlo, pero apela a que quien protagonizó el accidente, por lo menos esté en un estado de asombro de última. La verdad es que nosotros en ningún momento lo vimos a este chico preocupado. Más, iba con una señorita que lo acompañaba. Cuando nosotros nos dirigimos a una vez que se va la ambulancia y nos dirigimos a todo lo que es la falta de tránsito, el muchacho miró el vehículo a ver cómo le había quedado. Cuando lo interpela a quien lo había chocado, que estaba estacionado, estaba el muchacho ahí, que circunstancialmente estaba con su familia, con su chico en el espacio verde de la Diagonal Ilia, le pregunta a ver si tenía seguro, le dice, no, no tengo. Bueno, una cosa es que no lo tenga, otra cosa es que no lo olvide. No, no lo tengo directamente. Quédate tranquilo, yo tengo el mejor taller chapita de Tandil y te lo arreglo. Después vino un grupo de amigos que se quedaron ahí, la gente lo vio, una charla muy distendida, con sonrisas. La verdad que una indignación bastante particular y que le hace pensar a uno, a mí en particular, que soy el responsable, que después de esto muchas dicen, bueno, pasó o no, uno se lleva la carga, el estrés bastante importante. Me hace cuestionar a ver por qué hago un operativo en tal lugar. ¿Vos te cuestionás eso? Muchas veces sí. Te consulto lo siguiente, el chiquito estaba con la familia ahí en ese lugar, en la Plaza Moreno, esto obviamente que te voy a preguntar, no justifica absolutamente nada de lo que pasó, pero el chiquito estaba cruzando entre los autos, ¿en qué circunstancias? ¿Se pudo conocer eso? Sí, nosotros en realidad, como verás, estamos más abocados a lo que son los vehículos. Lo sé, lo sé. Y hay mucha cantidad de gente transitando. El chico iba con, eran dos chicos jóvenes con dos bebés más y el niño, que creo que no era, que era un familiar, que no eran los padres, iban a cruzar porque tenían el auto casualmente adelante del que chocaron, iban a cruzar al vehículo. En esa circunstancia cruza el nene con ellos y, bueno, y lo choca. Más allá de que por ahí el chico puede haber cruzado, en ese lugar, con la cantidad de gente que anda, con la cantidad de vehículos que anda, si vos vas atento es imposible chocarlo. Y aparte, si vos vas, que sabés que... Sí, pero en la esquina, no a mitad de cuadra. No, pero no fue en mitad de cuadra, fue sobre la esquina casi, sobre la esquina, casi, casi, para darte una idea, la heladería tiene unos escalones, casi adelante de los escalones. Es muy al lado de la intersección. Casi donde debería corresponder ir la senda peatonal, entonces. Sí, de la senda peatonal, tres metros más adelante. Sí, sí, no es a mitad de cuadra. Es casi en la esquina, es decir, más allá de eso... Y además, lo va a fijar... Tiene el peatón... Sí, y además te vas a fijar que del lado, viene a ser 14 de julio, a la izquierda, no había casi autos estacionados, estaban autos estacionados sobre la derecha, donde chocó el chico este del otro auto. O sea que, si bien esto lo hace de un sentido común, y no somos peritos ni nada, se ve que hay una falta de atención al manejar a lo que iba adelante. Y yo creo que se da por esta cuestión de que me estoy yendo de un lugar porque estoy en falta y estoy mirando a ver que no me pare otro inspector. De hecho, el inspector que lo pare, literalmente se le cruza adelante del capó. Y también, por fortuna, ¿no? Que la gente no reaccionó, ¿no? Los familiares que ven por ahí al nene tirado, que lo vemos muchas veces, ¿no? Que por ahí van contra el conductor, o la gente misma, ¿no? Que está ahí mirando la escena. Sí, la verdad que la gente contuvo a los chicos que estaban con la familia. También hay que destacar el labor del personal policial que estaba. Casualmente eran chicos que estaban en apoyo por el operativo. Una de las policías era bombera de Necochea y, bueno, tenía experiencia en cuestiones de accidentes. Y, bueno, también ellos colaboraron porque la verdad que es un momento bastante particular a la hora de entrar en razón en estas cuestiones, y más cuando hay una criatura de por medio donde yo no lo vi, si lo ve el chico que lo chocó, fue un golpe muy fuerte, literalmente lo tiró por el aire. Suerte que el chico golpea con la mano y no con la cabeza. Yo, estando de rondó, escucho el golpe. Imaginate que no tardé nada en llegar mientras ya estaba hablando por llamando a la ambulancia porque el inspector que estaba en el lugar me pide de urgencia una ambulancia. La verdad que es una situación que no debe pasar, ¿no? Pero que lamentablemente nosotros esto lo venimos denunciando y cada vez que yo vengo acá o me hacen una nota lo vengo denunciando hace mucho tiempo, de que por tratar de evitar un control pueden pasar estos accidentes.